Esta es la colección Otoño-Invierno de ETAM, enmarcada en los 100 años del desembarco de la marca francesa en la Argentina y 60 en la provincia de Corrientes. El festejo del aniversario número 100 fue el motivo para que el último sábado viene entrada a la tarde la sucursal Corrientes de ETAM, una de las 40 que tiene la marca francesa en la Argentina, presente su colección de temporada. Las imágenes reflejan las distintas tendencias que ofrece ETAM para cada mujer, con talles reales para que cada una pueda elegir su estilo con el que se sienta identificada. La colección Otoño-Invierno 2016 se compone de cuatro estilos bien definidos, el Urban Bojo, el Cool Safari, el Monochrome y el Chip Victoriana. ¿Qué le podemos contar de cada uno? Que el Urban Bojo tiene una fuerte influencia de los aires rockers de los años 70, prendas vintage con estampas folk, tribales y florales, y como lo indica su nombre, un estilo casual, urbano y muy femenino. Infaltables los ponchos que aportan glamour a los fríos de la temporada. El Cool Safari es la reinvención del Animal Print que en esta ocasión aporta colores vibrantes, lujo y elegancia que se renuevan en colores y texturas, un print que llegó para quedarse indefinidamente, outfit que se lucen de día y de noche. El Monochrome se define con colores puros. El Off-White y el Off-Black coquetean con estampados contrastantes que ofrecen un inmejorable efecto visual y así lo desfilan las modelos de ETA. Finalmente, el estilo chic victoriana presenta a una mujer que ama el lujo y la sofisticación a la hora de armar su vestuario de la temporada. Es una colección en la que lo barroco suma y siempre es más. Perlas y piedras se lucen embordados, encajes, alforzas y puntillas se suman a esta tendencia que aporta sensualidad y glamour. Un especial agradecimiento a la señora Tere Medina, gerente de la supursal Corrientes, y a todo su equipo de vendedoras por la confianza incondicional para quienes hacemos este programa que ofrece su vidriera para exhibir la colección de temporada. Noche de moda y algo de música, que reflejaron que los 100 años de la marca y una presencia de 60 años en Corrientes reafirman un trabajo serio y constante al servicio de la exigente mujer de la región. Agradecemos la invitación.